Elecciones internas en Morena, aquí en Al Buen Entendedor. Me voy a detener brevísimo en algunos datos que se han dado a conocer desde muy temprano en la rueda de prensa mañanera, que ese ya es dato, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no es el dirigente de Morena, es el presidente del país. Por eso llamó la atención de entrada que se le dedicara espacio a un evento interno político partidista. En fin, todos sabemos que desde 2014 Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente del país, fundó el que a la postre sería un partido político con dos rasgos que todos identificamos. El primero, su crecimiento y su victoria. Morena es, por mucho, el partido más grande y exitoso en México. Tiene la mayor parte de las gubernaturas y parece que incluso puede aumentarlas. La historia de que dominan el poder legislativo ya la conocemos, pero hay otro rasgo que también es característico y muy conocido. Morena es un partido sumamente dividido y confrontado. Está lleno de fracciones que no han logrado una agenda sólida como instituto político, si bien siguen un principio fundamental. Aquí se hace lo que dice el presidente. Bueno, Morena organizó sus elecciones y renovó su Consejo Nacional. Acudieron a todo el territorio nacional y renuevan en cada uno de los 300 distritos electorales a quienes integrarán este máximo órgano partidista. Pero además lograron que votaran alrededor de dos millones y medio de personas. Esto es importante, sí, y le voy a decir por qué. Porque siendo el partido político dominante, pues también es el instituto político que lleva mano en prácticamente las decisiones más importantes del país. Tanto en la definición del presupuesto como en las políticas públicas que se implementan, en las que se reducen y se recortan y también en las que no hay ninguna escasez. Ejemplo, bueno, Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o incluso el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya se inauguró, aunque aún no logra tomar el vuelo suficiente. El punto es que el presidente destacó que la elección había sido ejemplar cuando los propios integrantes de Morena hicieron cantidad de denuncias a lo largo y ancho del país. El partido Morena, déjeme decirlo en términos de percepción, representa realmente la vida nacional. Hay muchos puntos de vista, algunos incluso chocan irremediablemente y lo que más nos hace falta es orden, orden interno. En Morena les hace falta una costumbre fundamental, respetar las leyes, respetar las propias normas internas. En el país estamos viviendo exactamente lo mismo. Es un reflejo muy claro de la realidad nacional. El partido Morena tiene muchos retos por delante, aunque ha establecido uno fundamental. Y en eso estarán enfocadas todas sus energías, aunque choquen entre sí. La candidatura presidencial 2024. Y queda mucha historia por contar. Pero por el momento, con eso basta.